Juan Francisco, bateador de turno, presidente, en la casa y en la ruta se bocea igual porque el coro de la pelota brinda lo mejor por el equipo, brinda presidente Juan Francisco debutando por el equipo de los Tigres encuentra corredores en segunda y en primera con una... El primer envío está conectando un batazo enorme, profundo por el jardín derecho la bola se va elevando, se va elevando llegó el hombre, el franciscazo otra vez al primer lanzamiento ese fue un batazo Pepsi, haz tu mejor jugada Pepsi vive hoy, da tu mejor batazo solicitando la tarjeta de crédito popular que se adapte a tu necesidad, Banco Popular a tu lado siempre bueno, un batazo salvaje aquí, pero salvaje salvaje de Juan Francisco ahí está la repetición, wow, en la zona de poder de Juan Francisco que estaba consciente de que la bola estaba pero con una gran distancia aquí 3 por 3 está el partido ahora los tigres aquí se ponen en la pizarra con un batazo de Juan Francisco lo coloca los tigres 6 por 4 bueno, un fuerte batazo para el palo derecho, la bola tiene dirección dimensión camina así al primer lanzamiento palo acechado pan el 62 de Juan Francisco hit Coca-Cola disfruta de los tigres de Elisei con Coca-Cola siente el sabor así que una línea soberbia por todo el right field para Juan Francisco contra Roen y Elías para el cuadrangular número 62 de por vida y así romper el récord que tenía Mendy López con 61 así que felicitaciones para Juan Francisco con su cuadrangular número 62 de por vida que coloca al equipo de los tigres de Elisei dos carreras abajo ahora que se ve pesada esa carrera el honrón de Kenny Vargas en ese quinto episodio para colocar el partido 6 carreras por 0 entonces ahora viene el tablazo de Juan Francisco 6 por 4 los tigres de Elisei se meten en el juego ahora perdiendo por 2 el lanzamiento para el caballo azul conecta batazo señores señores me voy a poner malo agárrame que a los ojos señores quítense del medio quítense del medio porque ahí vienen ahí vienen los tigres de Elisei bueno señores a veces uno se queda sin palabras el increíble poder que tiene este hombre un batazo paciencia y su tranquilidad es normal el picheo Francisco está sacando un batazo profundo mis amigos que busca atrás se cierra, sigue atrás se metió en la pista de seguridad perdí la conexión con ella tan lejos que ya no la veo y se empató el juego aquí vino medio a medio Valdés y otra vez este hombre produce en contra de los gigantes increíble bueno ya está empatando a Rico Cartu en la lista de todos los tiempos y otro horror dramático de Juan Francisco en este estadio lo hemos dicho desde que empezó el partido todo esto lo conoce muy bien también todo el mundo en la cueva de los gigantes sin embargo acaba de fallar José Valdés y es la tercera vez de manera consecutiva que falle en el relevo este hombre de todo corazón a don Rafael Perelló y Abreu listo el zurdo Anderson Polanco el lanzamiento el batazo fuerte de Juan Francisco para el cuadro derecho la busca atrás el depresor se mete a la zona de seguridad la bola tiene dirección también así llegó el 60 de Juan Francisco cuadrangular Coca-Cola disfruta de los tigres del Lisey con Coca-Cola siente el sabor bienbo dímelo horror 60 de por vida de Juan Francisco aquí en el cuarto episodio al lanzador Anderson Polanco horror 60 a las 9 y 20 de la noche aquí en el estadio Quisqueya ahora empata con empata con Félix José un día histórico todo el mundo de pie en el estadio Quisqueya el lanzamiento para el caballo azul conecta batazo señores señores me voy a poner malo agárrame Carlos José señores quítense del medio quítense del medio porque ahí vienen ahí vienen los tigres del Lisey bueno señores a veces uno se queda sin palabras el increíble poder que tiene este hombre un batazo bestial bueno ustedes pudieron apreciar que ni se movió el jardinero derecho Ronnie Rodríguez porque la pelota realmente se perdió completamente en la noche uno no no puede apreciar por lo menos desde la distancia donde estamos nosotros batazo elevado de Juan y se movió Sierra Peretí la conexión con Guilla tan lejos que ya no la veo descomunal el palo de Juan Francisco vienen tres más 7 por 0 está el juego Junior Matrillé es que te lo acabo de decir él está pensando en el golazo de Henry Ramírez en el otro segundo el peligro que él tenía de frente todo el mundo de pie en el estadio Quisqueya el lanzamiento para el caballo azul conecta batazo señores señores me voy a poner malo agárrame con los ojos señores quítense del medio quítense del medio porque ahí viene ahí vienen los tigres del licei cuadrangular coca cola disfruta de los tigres del licei con coca cola chico chico chico